pues qué tal qué tal mi gente aquí estamos de nueva cuenta bienvenidos a un vídeo más de su compa el core y aquí estamos el día de hoy en aguascalientes buscando nuevamente material oiga como digo en jalpa no encontrar material para la banda pero el día de hoy estamos en aguascalientes ahora venimos cerquita pero vamos a vamos a ver qué encontramos por aquí ahí traigo mi chofer y pues aquí vamos caminando por las calles de aguascalientes y vamos rápido ya porque venía un día tarde son las 6 de la tarde y aquí cierran a las 7 a las 7 tuvimos que venir a una emergencia aquí a lo cortito aquí a lo cortito vamos a llegar a las casas de música como le digo una emergencia y volvemos a la carrera volvemos a la carrera buenas tardes no es el matador lo tengo en 12 mil 12 mil 12 mil ¿Y de los 150 no? No, nada más tengo el matador, perdón Bueno, gracias, ándale Bueno, acá vamos a salir por otro lado Pregúntame si, aquí, vamos diferente Bueno, salimos de una y entramos a otra Y vamos en busca, pregunta ¿23? Pero eso no es petiche Sí, el otro sería, pero voy a checar si lo tiene el proveedor Y si lo tiene, si ya conoce el precio Bueno, gracias Gracias Ese ya es otro detalle Que no los tienen a la mano No, los petiche Sí, 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 sí tienen los petiche en la mano Pero los Tito Puente tienen que checar si los tiene el proveedor Vamos a ver si aquí A ver si aquí hay algo Pregunta ¿Tienes timbales de LP, Tito Puente? ¿Mano? ¿Quién tendrás en el LP? Pues timbales como esos, pero de la marca LP Ah, timbales No, los tengo Sentry o Newbid Si los quieres LP, es que vosotros Bueno, gracias Ya visitamos tres Tres casos de música ¿Dices que hay otra? ¿O qué? ¿Acá no? ¿Puedes para allá? ¿De cerca de allá? ¿O vamos para allá? Vamos para allá A ver si ya ¿Encontramos algo? De lo que venimos buscando Bueno, vamos a levantar un poquito Para llegar allá Y pues aquí ya llegamos a otra Hay taños dorados Ok Suéltate el ritmo Más éxitos Tereo Rey 100.9 Tereo Rey 100.9 ¡Gracias! 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 ¿Cuántas? Tereocitrecientos cincuenta ¿Nomás tienen o dable? ¿Cómo? ¿Nomás tienen el color? ¡El marrón! ¡Gracias! Es como $1.000 pesos de diferencia de precio, al tener que estar más barato o más caro? Cuál? Los tromadas, es más barata. Es mucha la diferencia? No, es como $1.000 pesos. Los otros salen en $22.000. Pero que está más chida. El otro se llama el color, el platón. El otro se llama cremado. Bueno, vamos a otro lado, a ver. A ver. Vamos a ver. No hay? Ni modo. O sea, es que... Uy, que me está muerta. Que fue de emergencia. Aquí hay por calientes, no encontramos nada. No encontramos nada aquí. Nada chives, aquí tampoco, pues ya ni modo. Hasta Jalpa, vámonos de regreso. Y, para la próxima, tendremos que ir a Guadalajara. Ahí está la cuestión, ahí está la cuestión. Lo que no encuentren en Jalpa, se viene a Aguascalientes. Lo que no encuentren en Aguascalientes, hasta Guadalajara. Ni modo. Así es este business, el negocio de la música. ¿Quieres preguntarle por la casualidad en frente? No se vende ni tu metro, mira. No te queso con la luna. Pregunta. Luna. Nos vamos, nos vamos. Derrotados sin cali, perdón. Derrotados ya de hoy. Vámonos. Ya de salida a Aguascalientes. Y pues ya, mi raza, nos retiramos del centro de Aguascalientes. Ya vamos de salida. Ya vamos de salida en este pequeño, en este pequeño viajecito que nos aventamos a la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes. Una vuelta de emergencia, una vuelta fallida, donde no encontramos nada. En esta ocasión fallamos. Ni modo. Nos vamos hasta Guadalajara. Nos vamos hasta Guadalajara nuevamente. El día de mañana. Y pues mañana mismo, mañana mismo nos vamos aquí. Dale a la derecha. Permíteme un poquito, ¿sí? No. Sí, 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 sí. Dale a la derecha. ¿Sí? Sí. Derecha izquierda. Dale, dale. Derecha izquierda. Dale, dale. Y ya vamos de salida. Vamos de salida derecha. Igual derecha izquierda. De aquí del centro, ya nomás agarramos lo que es la López Mateos. López Mateos. Iba a decir López Cotilla, pues ni que anduviéramos derecho, ni que anduviéramos en Guadalajara. Vamos a agarrar a López Mateos ya para salir en dirección hacia Calvillo, Jalpa, por esa avenida. Derecho, derecho. Es por la entrada y salida desde Jalpa a Calvillo y por la López Mateos. Boulevard Adolfo López Mateos. Y ya, ya lo vemos ahí enfrente. Ya estamos sobre el boulevard. En el bar. Si sigues al carro, no te crees, no lo sigas porque al blanco. Vas a seguir al carro blanco. No se hace que ponte atrás del gris. Pensé que íbamos a salir un puente aquí. No, aquí salimos a media, se podría decir a media cuadra de la avenida. Dale por abajo, por abajo, por abajo, por abajo. Eso. Si salimos al puente, pero más atrás. Pues ya aquí, aquí derecho salemos, oiga, aquí derecho salemos. Por la carretera Calvillo, Jalpa. Y bueno, les voy a grabar otro poquito. Aquí ya nomás de aquí a la salida. Recordándoles que andamos en la ciudad de Aguascalientes. El Merito Aguascalientes. A ver si para el año que entra hay recursos para venirnos a la feria de San Marcos. Para venirnos a echar una vueltecita para presentarles lo que es algo de la feria de San Marcos. Derecho ya, ya no te desvíes. Dale derecho. Para venirnos a enseñarles un poco de lo que es la feria de San Marcos. Un poco digo porque para enseñarles todo, no olvides. Se ocupo dos, tres días y necesito quedarme a vivir aquí todo el mes desde la feria de San Marcos. Lo que son los eventos es el palenque, la plaza de toros, lo que es la feria, las instalaciones de la feria, los antros. No, no, aquí hay muchas cosas, eventos deportivos. Hay mucho, mucho que presentarles en tiempos de feria. En tiempos de feria hay muchas cosas que presentarles. La cuestión es que tengo que vivir aquí todo el mes. Aquí todo el mes. Y pues ya vamos saliendo, aquí vamos ya por lo que es el segundo anillo. El segundo anillo ya con todas estas innovaciones, todas estas remodelaciones que nos ha hecho el gobierno de Aguascalientes. Puentes y más puentes subterráneos y aéreos. Pues ya es más fácil la salida. Ya vamos aquí, mire, ya salimos aquí lo que es el Salón del Alba. Aquí pasando el semáforo, ya salimos a lo que es el Salón del Alba. Y así sucesivamente, mire, ya vamos de salida. Ya vamos de salida. Y pues bueno, estábamos con ustedes, ya los paseamos poquillo, poquillo, ahí un ratillo nomás. Una vuelta de emergencia, vinimos tarde. Alcanzamos a hacer nuestro mandado, no hubo nada como quiera, pero alcanzamos a hacer algo. Mira por si traemos hambre, pollo o asado. Uy, no más, no más pensando en la comida, jajaja. Pues lo bueno. Costillas y alitas también. Costillas y alitas, pero ya por hoy ya se acabaron. No, ahí ya, miren. Ah, sí, de veras. Por lo pronto, pues vamos saliendo de aquí ya. No, vamos, vamos. pues aquí ya vamos llegando al último semáforo de la ciudad de aguascalientes ya la salida a Calvillo-Jalpa y tercer anillo, este es el tercer anillo ya, vas a llegar a comprar ya te miré que te orillaste pues que tal, que tal, aquí estamos en una nueva aventura, hoy en Guadalajara-Jalisco en Guadalajara-Jalisco, buscando lo que no encontramos en Aguascalientes, hasta acá oiga, hasta acá aquí vamos a estar, aquí vamos a andar un rato con ustedes y pues aquí vamos caminando yo creo que ya esta zona, ya está la, ya la sueña, ya hay por donde mismo bueno, aquí nomás lo que conseguimos lo que buscamos en un ratito más lo voy a pasear, lo voy a pasear por otras zonas y pues si como les digo, aquí andamos en la ciudad de Guadalajara-Jalisco aquí podemos encontrar podemos encontrar a todos los superhéroes de aquí de de la zona metropolitana, Batman, Superman, el hombre araña bueno, aquí, aquí vemos a Batman aquí vemos a Batman, miren ahí está Batman, el hombre de la noche, lo encontramos de día hoy y pues esta zona pues ya la conocen, ya se les ha presentado el mero centro de Guadalajara, la catedral allá al fondo la catedral, ahí se ve la catedral pues aquí vamos a seguir, aquí vamos a jugar un rato con el mero centro de Guadalajara-Jalisco miren por allá pues los edificios así grandotes, grandotes esos son los que me marean pues aquí estamos mi gente, mi raza, un rato más pues aquí de que no me pueden ver, oiga, no me pueden ver aquí con los superhéroes porque también ellos quieren ay, déjenlos que disfruten también ellos y vamos a caminar un poquito, vamos a caminar un ratito a buscar a los que venimos, oiga, porque no hemos encontrado nada todavía y aquí estamos en el mero centro y aquí estamos en el mero centro de Guadalajara te puede apreciar allá al fondo la catedral de Guadalajara-Jalisco y pues aquí seguimos en la búsqueda ya le dimos la vuelta a casi todas las tiendas de búsqueda aquí del centro, casi todas las del centro no encontramos, oiga, no encontramos qué vamos a hacer qué iremos a hacer, quién sabe vamos a tener que ir a Corotlán el día de mañana buscando y buscando hasta que encontremos bueno, bueno, entonces deje, vamos a entrar a otra tienda, a otra casa de música aquí de la esquina, ¿no? esta de la esquina vamos a preguntar aquí y aquí estamos, no se les olvide ya después de tanto buscar, bueno, ya los encontramos ya los encontramos aquí en esta tienda de música un poquito caritos, pero ni modo pero ahí están ahorita nos van a traer unos empacados pero al fin encontramos ya casi se me hacía que nos íbamos derrotados y sin cariño de aquí de Guadalajara también bueno, mi raza aquí estamos, vamos ahora vamos a tratar de sacarlas un poquito de lo que no les hemos sacado anteriormente y pues ahí están, miren, ya empacados, ya listos para llevárnoslos ya en el último lugar en donde pensábamos donde ya pensábamos que no íbamos a encontrar nada en el último lugar que llegamos ahí está en efectivo y lo demás con tarjeta pues bueno, ya como quiera ya conseguimos el objetivo aquí vamos, miren aquí ya vamos por ya vamos para el lado de San Juan de Dios y ahora sí vamos contentos ¿por qué? porque ya se cumplió el cometido después de tanto batallarle no encontramos lo que buscábamos y aquí vamos ya rumbo hacia el mercado de San Juan de Dios en ese rumbo no sé si vayamos a entrar y ahí está tú tú pues pues que pues pues que pues que pues ¿Puedo ver la máxima? ¿Máxima? ¿Qué? ¿Acá luego me hago? ¿Qué? ¿Cuál es la máxima? ¿Cuál es 30? ¿Cuál es 30? Aquí vamos a cruzar la calzada de independencia. Ahí te vas a enfadar en el carro. Aquí también de no cruzar. Esperamos el semáforo. Me voy a broncear con este sobrecito. Yo digo que ya es hora. Estos semáforos son buenos. Sí. Sí duran. Ahora sí, mira, vamos. No. Pues ya está. Miren gente por aquí, gente por allá, gente por donde quieran, gente por donde quieran, gente por donde quieran, aquí está la plaza de los mariachis. Esto si es un S3, y ahí ya se puede ver lo que es el mercado de San Juan de Dios. Y pues bueno, ahorita les mostramos si entramos, si no por aquí vamos a andar. Y bueno, es sábado, la una de la tarde, ya vamos para las dos. Y miren nada más el tramicalal aquí, a un costado del mercado de San Juan de Dios. Ahí está el mercado aquí, la calzada Javier Mina, y pues aquí vamos caminando. Aquí en un mar de gente, en un mar de gente, ya vamos casi de salida. Ahí está una de las entradas al mercado de San Juan. Ahí están los tenis Nike, los Nike. Ahí está la entrada, ahí está la entrada, una de las entradas al mercado de San Juan. Como lo pronto, ya vamos derecho al estacionamiento, ya para regresarnos, porque al rato tenemos chambilla. Tenemos chambilla, hay que llegar temprano a Jalfa y llegar a trabajar todavía. Pues bueno mi casa, aquí estamos con ustedes. Claro que sí, queremos aprovechar que andamos aquí de viaje, oiga. Queremos aprovechar porque nos estamos acordando. Vamos a mandar un saludo para nuestro amigo Carlos Carrillo, para su hijo Carlitos. Y para, ¿serás otro hijo el Gaby? Bueno, para el Gaby también. Ahí queda el saludote. Pues bueno, bueno, ya nos vamos, nos vamos despidiendo. Ahorita que está el tráfico fluido, casi no hay tráfico ahorita a esta hora. Como que vamos de salida, vamos a salir muy pronto aquí. Ahora sí nos vamos contentos y felices, porque ahora sí se consiguió lo que buscábamos. Temprano, mire, son las tres y media. Ya vamos de regreso, son las tres y media. Ya vamos de regreso a Jalfa, Zacatecas, porque en la noche hay que pegarle, hay que pegarle, hay que darle duro. Se despide su compa, el core, nuevamente desde aquí, desde Guadalajara. Nos vemos en un próximo video. Ya se la saben. Saluda, Puela. Saluda, Nachi. No, no. Saluda, Nachi. Saluda, Nachi.